No puede existir un mapa de riesgo electoral en Colombia sin el concurso de los alcaldes. Por eso queremos involucrarnos directamente con la Federación de Por Medio y a través de ustedes directamente. ¿Qué municipios realmente tienen la amenaza de riesgo electoral? Más mesas, más puestos, más democracia. Es que vamos con 120.000 mesas y esas mesas que instalamos para las curules de paz se van a mantener. Gracias a esas mesas votaron 1.400.000 colombianos en sus territorios. Esta cédula que ustedes ven ahí no es una cédula que les sirva únicamente para identificarse a través del celular. Cada cédula va a tener una carpeta digital y en esa carpeta digital van a poder meter la historia clínica. Van a notificar a través de la cédula y la notificación va a ser medio legal porque es directamente con la biometría facial. Muchos municipios de ustedes tienen el problema de la transhumancia electoral. Ya les están armando la elección de los consejos y los alcaldes con gente foránea o que no tiene vínculo con los municipios que ustedes administran. Ya tenemos la inteligencia artificial para hacer el cruce de bases de datos con 24 bases de datos de todo el Estado colombiano. Ustedes representan una nación soberana, unida de muchas complejidades, pero sobre todo mucha esperanza. Acá el valor supremo de la nación, que somos todos, es la democracia. ¡Gracias!